muy buenas a petición de vosotros por ahí por el youtube preguntáis de la matrícula de un coche influye en que el coche te salga bueno o no influye la matrícula e influye también el número de bastidor entonces como lo haríamos a ver es un poco ser muy friki de los números yo sinceramente evito ese frikismo que conozca una persona interesante y de un golpe de vista sepa qué número puede ser y por curiosidad o confirmarme le pregunté oye qué fecha naciste eso me parece es interesante venga qué le aporta un local si por ejemplo quiero montar una empresa de un por ejemplo un banco pondría una empresa que de 8 si quiero montar una agencia contable una contabilidad pondría que el local buscaría un número 4 si busco algo de por ejemplo algo que la un local para fiestas buscaría un local número 5 o que sume 5 si quiero un local que por ejemplo algo de pared de familia algo de ropa para familia cosas de familiares montaría o quiero que entre la familia con buscaría que el local se fuera un 6 o sumar a 6 no si montara o sea si quiero para una por ejemplo una empresa de entierros un tanatorio un número 9 por ejemplo quiero algo de algo un sexo algo de parejas por ejemplo pondría un número 2 de pareja o pondría un 5 como algo divertido o pondría como un 8 que también les va un poco el tema entonces según en qué negocio pues la verdad es que si tengo claro que que números le van bien a un negocio de hecho si os dais cuenta cuando paséis por una calle hay locales que siempre están cerrados o abren algo y vuelve a cerrar abre algo y cierra y otros que funcionan toda la vida según qué tipo de número es que local algunos casan y otros no casan entonces también luego hay que ver una geopatía que no haya ningún fantasma por ahí dentro ninguna fosa séptica ni corrientes telúricas ni un montón de variantes más que podríamos dedicar un montón de programas de mini mini vídeos como éste a explicar solamente de cuáles de locales y cómo arreglarlos pero no cómo reconocerlo y luego cómo arreglarlo porque él muchas veces la solución no existe a otro local si el local lo has comprado o cuesta alquilar otro bastante más con pequeños trucos podemos compensar un local y hacer que ganéis mucho dinero pero bueno eso para siguientes vídeos si os interesa lo pedís entonces la pregunta de éste para contestar en este vídeo es la matrícula del coche importa te va a afectar lo que te diga como placebo digo no no sí pero todo es genial y esto no sé qué y como nocebo te voy a decir uy ese coche un y loca como te sume 9 ese coche no sale del taller o no lo vas a sacar de casa porque tendrás miedo porque es muy potente o es número 5 y está siempre rompiéndose o siempre ocurre mucho hasta qué punto lo que yo te diga respecto a un coche o a un número de bastidor te va a influenciar bueno yo te explico más o menos cómo se hace y lo dejo allá en tu criterio y como todo lo que es mentira a mí la verdad no me resuena pero bueno para contestar a alguien yo le explico como de una forma plausible y lógica se podría sacar los números de una matrícula o de un bastidor y ver tu coche o tengo un número 7 en el en la matrícula del coche pues muy bien ese coche pues significa que va a viajar mucho y que no vas a parar por ahí que va a quitar recorrer el mundo para un otro caravana está muy bien entonces por ejemplo una matrícula por ejemplo 29 13 y luego por ejemplo que tenga la letra yo que sé a por ejemplo no entonces cogeríamos a le daríamos un valor sería 1 la sería 5 y otra 1 entonces tendríamos 2 más 1 11 más 1 12 más 13 15 16 17 18 19 20 21 22 22 un 4 bueno este coche siendo un 4 que se estructura es estable es firme un buen buena matrícula fuera un coche volvo que siempre han dicho que eran los más seguros y más así como pesados y fuertes pues un 4 es un volumen por ejemplo un 1 un deportivo rápido y llamar la atención un 2 un coche familiar o de pareja un 3 es un coche de estudiante un utilitario un básico que no hace falta de utilizar quiero algo que me lleve un un 4 pues es un coche sería por ejemplo un 4 sería un smart es un coche práctico inteligente básico que aparcas en cualquier lado que es barato bueno barato un hermano es barato pero bueno no estoy ahora haciendo publicidad bueno si queréis a ella si os interesa de momento no me vendo entonces como decían los hermanos más todo el mundo tiene un precio lo que falta es saber dónde estamos entonces resulta que un número 5 es algo rápido pero también rápido se puede romper números es un coche familiar un con 67 filas de asientos para 67 personas un número 8 sería un coche en plan más berlina en plan aparentar dinero movimiento en plan audi bmw mercedes no un número 9 sería más como una camioneta vieja que da miedo de cogerla o que cuesta mucho es más 9 es más denso sí que le gusta viajar y que eso es pero más lento más pesado no pero eso a nivel de si hablamos traducimos los números en esto pero una matrícula vale la traducimos este número es un 22 y vale el número 22 de una información pero como simplificó de de al número 9 pues es un 4 del 1 9 tengo ahí un 4 es un 4 es trabajo es estructura entonces voy a usarlo para ir a trabajar y al garaje ese coche dormirá en garaje no me arriesgo el 4 acordado es que es muy de metódico todo en su sitio todo limpio dentro del coche todo que nadie me pero claro es el coche el 4 o es la persona 4 la que da dentro o cuando estás dentro tú eres un 5 verde a comer 3 un 4 no se sostiene demasiado pero podría ser podría ser habría que investigarlo entonces sí que es cierto que hay coches que salen buenos y coches que salen malos coches que no paran de estar en el taller y coches que nunca han tocado el taller y sí que estaría bien que hiciéramos un estudio para sacar una media deberíamos tener por lo menos 100 100 datos fiables de gente como vosotros que habéis tenido un coche se pese la matrícula la habéis sumado y desde este coche me salió buenísimo y daba 6 y el otro y quedan 50 personas que digan oye yo tenía un coche que daba 5 la matrícula y no paraba de romperse entonces yo con datos palpables fiables me empezaría a creer o empezaría a sacar como una estadística una media para poder hablar con certeza de algo que no le tengo mucha la verdad es que no me resuena mucho porque luego luego está el número de bastidor el nombre de bastidor del coche que en sí ese coche cuando fue creado es ese número de bastidor y solamente cuando y luego pueden pasar dos años hasta que lo matriculen y luego es la matrícula entonces cuál es importante el bastidor pues la matrícula o sea cuando ya empezamos con opciones muchas opciones ya no se sostiene para mí no es natural para mí la naturaleza no y encima es una creación mental humana entonces sinceramente por aquí no lo sé ayudarme vosotros quitarme el velo de la cara hacerme que crean las matrículas de los coches convencerme contándome vuestras matrículas como son igual sacamos una estadística y creamos una ciencia nueva la número lo que sea no tenemos bastante con saber cómo somos nosotros como son los vecinos nuestros padres no está ahora a preocuparme yo ahora la matrícula del coche a ver sí que te digo mi madre para para lo primero que cualquiera de mi familia vamos a comprar un coche lo primero que dice mi madre es que matrícula tiene si tienes y si tiene nueve o siete le encanta ahora como tenga seis es ya dice ese no no sin embargo a mi padre le gusta los siete o el 33 no entonces lo que para mi padre siete que es como un número elevado o el 33 la clave 33 por ejemplo que es conocida pues para mi padre es una respuesta no y para mi madre pues el 9 o el número el número 7 pero el 6 como que es el entonces el 6 pobre y los que los que son número 6 que yo soy 7 con 6 bueno así un poco diablillo tengo parte bueno también soy angelito entonces eso esa entonces eso que para mi madre es importante y la verdad es que a veces ha acertado con las matrículas pero porque a mi madre es muy muy intuitiva igual que alguien ve la bola de cristal y ve el futuro mi madre ve la matrícula del coche y sabe que el coche va a ser bueno no se le gusta o no pero mi madre es especial y mágica también te lo digo entonces mi madre lo usa y mi padre también mi padre como método de adivinación en el sentido de va haciendo una pregunta va conduciendo y dice a ver el fin de semana nos vamos a la montaña o a la playa a ver nos vamos a la montaña pregunta en voz alta de repente un coche se le pone delante y tiene en la matrícula 999 o 33 o tal o un número capicúa no o 7 7 7 o 13 31 para mi padre si ve armonía en los números de repente como que se enciende la bombilla y es un sí pero si de repente ve unos siete números impares o números salteados feos feos todos los números son bonitos pero así como disarmónicos mi padre no por ahí no por el otro no vamos al otro mi padre desde pequeño ya recuerdo haber viajado por toda europa conduciendo y haber visto las matrículas y hablar y leer matricular no y para mi madre es más importante quizá lo que es a la compra de un coche no como que tenía que ser una matrícula bonita sin números que no evitar los números 666 pero bueno entonces eso cada uno tiene su verdad se crea un placebo y funciona y como al final el coche es vibración y somos energía tú le hablas al coche le da besitos lo cuida bien y ya está entonces hay mucho más que aparte de eso así que preocúpate de otras cosas la matrícula está bien ya os he contado mi punto de vista así que hasta otra